¿Por qué las víctimas no tienen la culpa? Las víctimas son captadas bajo situación de vulnerabilidad. No caen ni se meten por propia voluntad dentro de estas organizaciones y pseudociencias coercitivas. Las organizaciones coercitivas utilizan diversos camuflajes. Nunca muestran a simple vista sus prácticas abusivas ni sus verdaderas metas. Cualquier persona puede ser captada, no importa su estatus social y educativo. La coerción psicológica busca la manipulación emocional y no la de la inteligencia. Las doctrinas coercitivas naturalizan los abusos. Las víctimas desconocen que han sido el blanco de delitos muy graves, por lo cual no denuncian ni piden ayuda. Las víctimas son despojadas de su voluntad, racionalidad, autocrítica y libre pensamiento, para así introducirles doctrinas irracionales, antiderechos y anti-ciencias. Adormecer la mente, acallar reclamos justos y dignos y eliminar el pensamiento crítico son los objetivos principales de la coerción psicológica, para así instalar e imponer sus verdades absolutistas. Si no se conoce todo esto, la sociedad prejuzga a las víctimas, revictimizándolas y responsabilizándolas de los abusos a los que fueron expuestas. La falta de reconocimiento de la problemática y, por ende, de legislación correspondiente, genera mayor captación de víctimas, menor caudal de denuncias y menos chance de tener éxito en tales denuncias. Es urgente que se promueva la concientización, educación, prevención, asistencia psicológica jurídica y tipificación penal sobre la operatoria de estas organizaciones. Para ello se necesita tener profesionales y funcionarios públicos capacitados y comprometidos, que se ocupen de esta problemática y legislen contra tales organizaciones. Recuerda que puedes ayudarnos a salvar vidas. Ayúdanos a que el algoritmo de Internet trabaje a nuestro favor. Síguenos en las redes, comenta, comparte y deja tu like. Así lograremos mayor concientización, previniendo la captación de nuevas víctimas. Recuerda que cuidar nuestras mentes y libertad también es una labor social. Recuerda que cuidar nuestras mentes y procesamiento necesariamente. Recuerda que cuidar nuestras mentes y vacunas durante las pruebas. Recuerda que cuidar nuestras mentes y regresar nuestras mentes, concientización y at ST buscar las mentes yør 좋아요. se% aceitar nuestros niños que noские con ustedes les conquistas. Recuerda que cuidarNSkan nuestras mentes y aptitudes, bueno,…" ¡Gracias!